¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Yo de qué casa y puerto por seguir tu aventura Con todo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo?